Hola y bienvenidos a otro video para el canal Han cambiado los nidos nuevamente como lo hacen cada dos semanas Y yo estoy aquí para decirles los mejores nuevos nidos de Santiago Debo agregar que no están tan buenos pero el último que voy a decir está increíble Así que espérense hasta el final del videito El primero es el Parque Balmaceda y el Parque Balmaceda es nido de Maril Tipo, o sea, Pokémon tipo Agua Hada Que puede ser muy bueno para prestigiar contra Pokémon tipo Dragón o Fuego Luego tenemos la Plaza de la Constitución Que es la placita que queda atrás de la moneda Y es un mini nido o punto de spawn de Bulbasaur Así que si le falta Binazor ahí pueden ir Luego tenemos el Cerro San Cristóbal que es nido de Jigglypuff Si alguien quiere Jigglypuff o le falta simplemente la medalla tipo Hada Vayan a pasearse por ese parque, por ese cerro que está Uno, muy bonito y dos, increíble, muchos puntos de spawn Bastantes Poképaradas, unos cuantos gimnasios y una experiencia que no olvidarás El Parque de Almagro es nido de Shackle Aunque probablemente ya todos lo tengan por el evento tipo Roca pasado anteriormente Bueno y luego tenemos el Cerro Santa Lucía Y el Cerro Santa Lucía es nido de Abra Abra que evoluciona a la Kazam, ya hemos tenido varios nidos Probablemente todos lo tengan pero si alguien no lo tiene ahí lo pueden encontrar Parque Bicentenario es el mejor nido de Santiago en mi opinión por la cantidad de spawns Poképaradas y gimnasios es nido de Sunkern, Sunkern Pokémon Raro, no tan común, poco común que se necesita para tener a Sanflora, Pokémon que evoluciona con ítem evolutivo Así que si ustedes tienen la Roca Solar pero no tienen los dulces Sunkern Vayan ahí que en menos de media hora lo tendrán fácilmente Y para terminar tenemos el Parque Quintana Normal que se lleva todos los premios Siendo un nido de Totobail El inicial de agua de la segunda generación de Pokémon Y se encuentra ahí el Parque Quintana Normal Muchos spawns, muchas Poképaradas, un laguito, un museo Un lugar genial para visitar Así que si tienen la oportunidad de ir que me está pasando, bañan Bueno eso ha sido todo y para la gente que está pendiente de la junta de los mil suscriptores Hoy día en la tarde confirmaré el día, la hora y el lugar Así que estén atentos al canal los que quieran ir Y como siempre les digo Si les gustó este video denle like y suscríbanse que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo video para el canal Chau